En el barrio Kennedy de la comuna número 6 fue capturado alias Pica Piedra, a quien le hallaron en su poder una pistola, un proveedor y ocho cartuchos para el mismo, sin permiso para el porte. La policía judicial estaba haciendo una investigación con respecto a un hurto que había ocurrido en la mañana y todo apuntaba y dirigía la atención hacia estos sujetos que se encontraban en ese sector. Es así como al momento en que se van a requisar, ellos emprenden la huida, uno de ellos es capturado, se captura con una pistola Pietro Beretta, nueve cartuchos para la misma. Este sujeto, de acuerdo a los antecedentes que tiene, había sido capturado anteriormente también por hurto y recientemente había salido de la cárcel. Al parecer alias Pica Piedra haría parte de una banda delincuencial dedicada al hurto de personas, teniendo en cuenta que hace pocos meses salió de la cárcel por este mismo delito. Allí hay una situación especial, hay un sujeto que salió recientemente de la cárcel y quiere asumir el control de microtráfico de ese sector. Por eso nosotros hemos encaminado los esfuerzos con personal de la CIGIN, de inteligencia. Es importante reiterar el llamado a la comunidad para que denuncien a la policía todos los hechos sospechosos. Es así como se logra incautar un AK-47 tipo fusil, una pistola con nueve cartuchos. Nosotros esperamos que a raíz de estas actividades que estamos haciendo, la ciudadanía nos siga ayudando y contribuyendo con información clara y específica para lograr dar captura a estos sujetos que de una u otra forma están causando zozobra en el sector. El capturado será dejado a disposición de la Fiscalía Seccional Barranca Bermeja por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.